Bueno, la verdad es que casi 10 y 20 de la mañana había perdido prácticamente la referencia del horario porque nos vinimos hasta bomberos voluntarios. Hay mucho para conversar, pero hay tres temas que nos convocan el día de hoy. Usted me dirá, Jorge, ¿por qué tema quiere comenzar? ¿Por qué? Porque tenemos esta nota que ingresó al Consejo Municipal con quienes ya estuvieron reunidos. Tenemos tres bomberos voluntarios que están en la provincia de Córdoba conteniendo los incendios, trabajando, poniendo el cuerpo, tres zunchalenses allí. Y tenemos también para conversar un montón de otras actividades que se vienen haciendo dentro de bomberos. Pero lo que nos convoca principalmente son la preocupación o la alerta esta. Porque la nota que ingresa al Consejo es una alerta para todos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿querés que comencemos con esta? Vamos por ahí. Mira, yo como integrante de federación de la provincia recibo siempre las resoluciones antes que todas las instituciones que la componen a la federación. Entonces vi una nota, una resolución, la 267-2024, en la cual es la Secretaría de Industria y Comercio, en la cual establece que en los servicios no puede haber ningún otro ítem que no sea propio del servicio en sí. Bien. Confirmado ya por el ministro Caputo, que ya dio la palabra, a raíz de todas las declaraciones que hubo, de todo lo que se pidió, él salió y confirmó esta resolución. Esta ley viene del año 1993. No más que las instituciones no le daban importancia porque era la manera de poder financiar a las distintas instituciones en las cuales figuran dentro de la boleta. Como en el caso nuestro, dentro del agua potable, a los bomberos. Bien. Para que ustedes tengan idea, dentro de la boleta de agua potable, pasándolo en limpio, mejor dicho, dentro de la boleta del agua potable nos llega, si es que lo aceptamos, si es que queremos que nos llegue a cada uno de los domicilios, un concepto que dice bomberos. Este concepto tiene un monto de 728 pesos. Que esa es la categoría mínima. Claro. Porque hay dentro del agua potable, tenía varias categorías en el cual vos querías aportar distinto dinero. 728 la mínima, después ponele va mil, después de mil quinientos, después dos mil. Y la de gente no es compulsivo, esto sino es, yo decido como persona que estoy pagando el agua potable, a darle una ayuda a los bomberos aportándole una cuota. Yo, un día, digo, no quiero más aportar a bomberos, aviso, se me da de baja y no hay ningún drama. Yo le tengo que preguntar, ¿de cuánto es el monto, si esto sigue su curso, si esto sigue como está, por lo menos previsto, o como está anunciado, cuánto es el monto que pierde el bomberos voluntarios de Sunchales, si esto se da, con el mínimo, porque vamos a hacerlo sobre el mínimo. Lo que pasa es que nosotros el listado que tenemos, el 80% es mínimo, lo demás son distintos. Yo lo que te puedo decir es más o menos estimado lo que sería, porque no lo tenemos, como es algo fresco, recién ayer recibimos la planilla nueva de la cooperativa del agua, donde aportantes tenemos 5.869 socios. La suma total de lo que estarían aportando serían 4 millones de pesos. 4 millones de pesos que hay que ver desde dónde pueden ingresar después. ¿Ustedes tienen pensado ya alguna alternativa o en la reunión del Consejo se buscó ya alguna otra alternativa o solamente lo que se está haciendo por ahora es ponernos al tanto a todos de qué es lo que está pasando? Bueno, lo que, cuando vuelva a comentar... Jorge, permítame, mientras tanto les vamos a ir contando estos 4 millones de dónde van a parar, ¿sí? Vamos a ir mostrando el lugar. Yo cuando recibí la nota, lo que hice fue crear una nota, redactar una nota, la cual le mandé al señor intendente con copia al consejo, al presidente del consejo municipal y una nota al presidente del consejo con copia al intendente. El concejal cuando la recibió me llamó, me convocó a integrantes de la comisión el lunes a las 13.30 en el consejo. Bueno, ahí nos reunimos, les explicamos nuestra preocupación porque por ahora es una preocupación, no tenemos nada en concreto de que se deja de cobrar. Estamos, como quien dice, abriendo el paraguas. ¿Podemos pasar para acá? Sí, podemos pasar. ¿Podemos recorrer las instalaciones? Este es el sector nuevo. Este es el sector justamente nuevo que queremos recorrer. Pásate primero y le vamos a ir abriendo las puertas, Paula. Bueno, esta es la que decía que es jefatura. Bien, aquí está jefatura. Este es el sector de jefatura. Esto es para que ustedes vean y tomen dimensión de qué es lo que se mantiene con este dinero. Porque la verdad es que cada vez que necesitamos, cada vez que escuchamos la sirena, es porque alguien está necesitando que acudan bomberos voluntarios. Tanto accidentes, todo lo que tiene que ver con la RITO 34. ¿Está abierto? Sí, pero quería explicarte este sector. Porque este sector antes pertenecía al salón de fiestas. Estos baños pertenecían al sector de fiestas. Nosotros, al incorporar mujeres bomberas, tuvimos que hacerle su propio lugar para poder ir al baño, cambiarse. Entonces, lo que hicimos fue, al sector del comedor, le hicimos los baños nuevos. Perfecto. Y acá se separó y este es el sector donde el bombero cuando llega, entra y va al sector donde se tiene que cambiar. Vamos para acá. El sector de cambio, vos vas a ver que en cada box hay dos trajes. Uno que es el estructural, que se utiliza para la extinción de incendios o la tensión en un accidente en la ruta, porque son trajes de mucha mayor capacidad de absorción del fuego. Y los otros, que son los incendios forestales, que son más livianos para poder trabajar en el campo. Vos me explicás en qué usamos el dinero que recadamos en todo esto. Hoy tenés que pensar que un traje completo, estructural, con su casco, bota y guantes, tenemos que hablar de 1.800 dólares. A mí me gustaría que mostremos, mientras tanto, porque estas son todas las personas, tienen cada uno de los casos, tienen nombre, tienen su apellido. Son cada uno de los bomberos voluntarios, de los voluntarios que salen cada vez que necesitamos algo. Por eso remarcar la importancia que tiene bomberos y por eso remarcar la importancia de este concepto que a nosotros los hunchalenses nos llega en la factura del agua. Consultarle, ¿ha podido tener contacto? Porque ustedes no solamente tienen los ingresos que vienen de la cooperativa de votable, también tienen ingresos que vienen del resto de las comunas donde se hace la cobertura. Tenemos nosotros en este momento la tensión de 15 comunas, pero estamos teniendo un poco de renegar, así como bien lo decimos, en la cobranza. O sea, no todos están haciendo un aporte. ¿Todas las comunas tienen que tener el mismo monto o tienen un monto en concepto a la cantidad de habitantes? No, es de acuerdo a las hectáreas, porque lo que se le cobra a las comunas es la tasa rural por hectáreas. Así como está haciendo su aporte la municipalidad por la tasa de hectáreas que atiende las hunchales, las comunas también. Perfecto. Es para que la gente vaya entendiendo, Jorge, cómo son los ingresos, cuánto ingresa, en qué se gasta. Porque lo cierto es que si esto sigue su curso, habrá que rever. Tendrá que rever el municipio, tendrán que rever las comunas, tendrán que rever. Esto es una medida que tiene que rever también la provincia, porque la provincia tiene, el gobierno provincial tiene la potestad de revertir este... Sí, y vamos a tener que rever el equipo de qué manera brindamos el servicio a nosotros. Hoy el servicio es, se brinda, llamás por teléfono, alguien te atiende seguro. Siempre. Y en cinco minutos vos escuchás que ya salió la autobomba. Sí. Al no tener la guardia así completa, que no podamos tener ya, no va a ser un servicio de excelencia como lo tenemos ahora. Entiendo que tendrán que ver cada una de las gestiones municipales, comunales, provinciales, cómo seguimos, cómo se sigue haciendo este ingreso. ¿Por qué? Porque es lo que te contábamos al principio. Tenemos tres bomberos unchalenses dentro de la Brigada Santa Fecina, cubriendo los incendios, el desastre que hay en Córdoba. Claro. Yo que, como te comenté antes, que pertenezco a la federación... Nos vamos por allá así seguimos recorriendo. Sí. Sabíamos que había un pedido desde el CUO. El CUO es el comando único que figura en el Consejo Nacional. Sí. Convocaron a Guardia Roja, a la Federación de Santa Fe. Cuando dijeron que había que salir, se convocaron 31 bomberos de la provincia, en los cuales tres son de acá del cuartel, que es el Marín, D'Antoni y Rastelli, los tres que fueron de la zona acá del norte. Bien. Bueno, supuestamente estarían volviendo ya mañana porque se está extendiendo. Queda un solo foco en este momento. Es una muy buena noticia. Claro. Para nosotros también es una buena noticia. Y vos vas a ver que nosotros al tener las brigadas que tenemos, siempre estamos convocados para participar a nivel provincial. siempre se está dando ahora por los forestales porque, bueno, en este momento donde no llueve, están con problemas en los campos que está todo seco, bueno, existe la mayor cantidad de incendios. Pero tenemos nueve brigadas dentro de nuestro cuartel. Dentro del cuartel no se están recibiendo ni donaciones ni aportes para lo que tiene que ver con los incendios en Córdoba. También este es el tercer punto que queríamos aclararle a la gente. Claro. Ayer ha venido gente a traer donaciones y realmente no, bomberos no están recibiendo donaciones porque directamente no. El bombero que está allá no necesita nada. Puede ser que se estén haciendo recaudaciones para la gente que ha sufrido la pérdida de su casa, la pérdida de los bienes, pero no lo estamos haciendo nosotros. Pero no es bomberos. Esto está bien, que lo tengan claro. Hay otros grupos que se han reunido, que han hecho una convocatoria, que están haciendo una colecta. De eso te vamos a contar más tarde, pero es importante tener en cuenta que bomberos no lo está haciendo. Le agradezco el rato, le agradezco como siempre que me muestre las instalaciones, que podamos trasladar un poquitito de todo lo que se hace aquí en bomberos y dónde va este dinero y por qué es tan importante que estemos en alerta justamente. Será para el 8 de noviembre un lugar que vamos a visitar un par de días antes, así les contamos exactamente qué es lo que se viene. Si no, vos vas a ver que estamos en obra, acá frente nuestro tenemos el sector donde nos lleva hacia un Zoom, salón de uso múltiple, que se creó, pero ahí está ahora sin terminar por el tema del costo tan alto que tiene la construcción. Pero bueno, hecho está. También hay que pensar que nosotros ya tenemos las autobombas que tienen su tiempo, su uso y principalmente las forestales. Bueno, en este momento, hoy, ponernos a analizar para reemplazo de las autobombas nos resulta imposible, porque acá en la Argentina es imposible comprar lo que sean los camiones. ¿Qué hacen los bomberos? Están trayendo del exterior. Pero tener que hablar de entre 60 y 65 mil dólares, euros, que bueno, tiene su costo. Y para juntar todo ese dinero es mucho. Llega mucho tiempo. Mucho tiempo. Gracias por el rato. No, por favor, gracias a ustedes por difundir lo nuestro.